Aquí todas las baby están buenas Y yo sé, solo quiere estar con lo que suena Mami, tranquila, dile a tus amigas que todas en fila Tienes senda, no te relajas, te vacila Se da su pique, te sabe que está por encima Que está por encima, dale Todas en fila, buscan gato nuevo El rock la prende, fuma, creepy con el bueno Siempre que ella sale, rompe con lo nuevo Tiene el combo de maleantes invirtiendo en botellero Todas en fila, buscan gato nuevo El rock la prende, fuma, creepy con el bueno Siempre que ella sale, rompe con lo nuevo Tiene un combo de maleantes invirtiendo en botellero Todas en fila, fuma y vacila Mi bebé es una bandida y no le gusta estar tranquila El toto se despila cuando viene a visitar La que sale vivo aquí, llévate y empieza a medicarme Toma la cadita, el sexo, ven pa' que sienta el beso De bajo el ombligo andamos, aunque yo me la comí a besos Tiene un combo de maleantes invirtiendo en botellero Tiene un combo de maleantes invirtiendo en botellero Tiene un combo de maleantes invirtiendo en botellero Todas en fila, buscan gato nuevo El rock la prende, fuma, creepy con el bueno Siempre que ella sale, rompe con lo nuevo Tiene un combo de maleantes invirtiendo en botellero Todas en fila, buscan gato nuevo El rock la prende, fuma, creepy con el bueno Siempre que ella sale, rompe con lo nuevo Tiene un combo de maleantes invirtiendo en botellero Ella está interesante, su amiga es tan dura Si el negro la pilla, asegura, dice que soy su cantante De pereo como de antes, una pista de mambo Los llantamos como andando, todas las choris se están soltando Y yo sé que tú fuma y vacila Le metí a la piki, le metí al tequila Cuando sale rompe, dueña de la avenida Todas en fila, todas en fila Remember de cuando me llamas pa' que prenda Pa' que te acalore, te de y te sorprenda No se compara, una baby cara Tiene cuenta clara Una nena mala, bien mala Haga una matata Anda con cuatro gatas sata Durota de cabeza a la pata Se hicieron la teta Solida completa, con poder en la nalga pa' partir maceta Flexible, un butizote comestible Literal, de esos que funden fusibles La gamuria, tú millas y no sacas furia Y le metes a dos manos sin penulia Garas de bellacos, no natito cabrona Dicen que sus enemigas son una lechona Los bobos, hablando de quien le da primero Y ella pichando porque no chicha con bochicheros Todas en fila, buscan gato nuevo El rol aprende, fuma, gripe y toma el vuelo Siempre que ella sale, rompe con lo nuevo Tiene el combo de maleante, invirtiendo en botellero Todas en fila, buscan gato nuevo El rol aprende, fuma, gripe y toma el vuelo Siempre que ella sale, rompe con lo nuevo Tiene el combo de maleante, invirtiendo en botellero Es una parandulera que se sabe en todas mis canciones La percha tiene más de cien combinaciones No repite las camisas ni los mahones Le queda cabrón todo lo que se pone Ella se mueve y marea Es fina pero perrea y mata cuando se combina Los dagos con la correa No le gusta que hablen baba Los sábados pa' brava Y no se le despega la botella hasta que se acaba Cuando bebe se pone sabrosa Mi nena es otra cosa Por eso se muerden las envidiosas Anda sola sin corrillo A sus amigas le gustan los millos Pero no le llegan ni al tobillo Así que busquen otra forma de frontearle Y si alguna se lambe Ella misma dice vamos a darle No se la deja montar de ninguna cabrona Dejando saber que ella es la patrona Pucho Remix Dímelo más si te notas Que te gusta el brillo y el faránduleo Bien apretada con la cota marcada Estrenando esteta y también que el culo nuevo Atacando nuevamente con los mambukini Nengo flow R.I.G. for life, baby Jajaja DJ Luyan Luigi 21 plus Todita en fila Entiendes Ozuna El cheesy, baby Mi movimiento Alesio Los chuguitos Gracias por ver el video.